Países Desarrollados vs. Países en Desarrollo Acla, Nueva Zelanda vs. Brazzaville, República Democrática del Congo Nueva Zelanda es un país ubicado en el continente Oceanía, al suroeste del Océano Pacífico. Se compone de dos islas marcadas por volcanes. La isla norte, Wellington, es la capital de una población de 5 millones de personas. Son la economía número 50 por volumen de Producto Interno Bruto. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano que elabora las Naciones Unidas, indica que los neozelandeses tienen una muy buena calidad de vida y según el Índice de Percepción de la Corrupción del Sector Público de Nueva Zelanda, ha sido de 88 puntos. Según sus habitantes, es el país con menos corrupción del mundo. La República del Congo, situada en África Central, tiene una superficie de 342 mil kilómetros cuadrados y mantiene una muy baja densidad de población, 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la economía número 145 por volumen de Producto Interno Bruto. Según el Índice de Desarrollo Humano, indica que los congoleños tienen una mala calidad de vida. En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del Sector Público de la República del Congo, ha sido de 21 puntos. Está entre los países con mayor corrupción en el sector público, de los 180 países analizados. Seguridad. El concepto de seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipo físico, psicológico o material, son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad. La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el estado con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de interés público destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico. Nueva Zelanda obtiene buenos resultados en muchas dimensiones de bienestar general, en comparación con los demás países incluidos en el Índice para una Vida Mejor. Tiene un promedio mejor desempeño en ingresos, empleo, educación, calidad medioambiental, relaciones sociales, compromiso cívico y satisfacción ante la vida y salud. Aukland. Aunque el dinero no puede comprar la felicidad, es un medio importante para lograr estándares de vida más elevados. En Nueva Zelanda, el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es de $39,000 dólares al año, cifra mayor que el promedio de la OCDE de $30,000 dólares al año. Es considerado uno de los países más seguros y pacíficos del planeta. Está entre los 10 países más pacíficos del mundo, concretamente en el puesto número 2 del ranking de paz global. Por tanto, se trata de un país seguro. Los neozelandeses se sienten seguros, orgullosos de disfrutar de un entorno protegido. La sociedad no está exenta del crimen, pero los índices de violencia, homicidios y delitos en general son muy bajos y demuestran que Nueva Zelanda es un país tolerante y feliz, carente de conflictos externos. Retomando Auckland, lo que atrae a los turistas es que los suburbios alguna vez fueron ciudades separadas y la ciudad tiene para ofrecer ejemplos de los primeros asentamientos europeos. El asentamiento europeo de Auckland comenzó a principios del siglo XIX y hoy en día es la zona metropolitana más grande, no solo de Nueva Zelanda, sino de toda la Polinesia. Tiene el índice más bajo de delitos graves. Sin embargo, no significa que al vivir aquí seas inmune al crimen, solo que la posibilidad de ser una víctima de un delito mientras caminas por las calles de las ciudades es más baja que no vale la pena preocuparse. Los delitos violentos con armas de fuego son muy raros y casi no existen. Podrían cometerse robos y hurtos. La mayoría de los delitos son delitos de oportunidad, como el carterismo y el robo de vehículos. República Democrática del Congo Es un extenso país lleno de riquezas naturales. Tiene una gran selva, la segunda más importante después de la Amazonia. En ella viven muchas especies de animales como gorilas, chimpancés, elefantes africanos, murciélagos y el okapi endémico de esta zona. Incluso existen tribus de cientos de años que viven completamente con lo que el ambiente les proporciona. Es rico en minerales y esto ha provocado que durante varios años tristemente hayan conflictos armados entre grupos que pelean por estos recursos. Al mismo tiempo, la tasa de pobreza se mantiene por encima del 80% y la esperanza de vida es de tan solo 58 años. El riesgo dentro del país es alto, ya que ocurren tanto delitos menores como violentos de forma muy habitual. El transporte es peligroso. Han habido muchos incidentes de robos en las carreteras y robos de coches por parte de bandidos armados con fuerzas urbanas que a menudo resultan violentos. La violencia policial, la persecución, las detenciones arbitrarias y las violaciones cometidas en una operación de seguridad destinada a expulsar de Brazzaville, capital de la República del Congo, a decenas de miles de ciudadanos del país del año pasado, fueron parte de una serie de ataques a civiles. La guerra en Congo se ha convertido en el peor de los infiernos, con más de 5 millones de muertos desde 1998. Un millón de personas han sido desplazadas solo en 2013 y se utiliza la violación como arma de guerra, con más de 100 mil mujeres violadas al año. Como efecto de la inseguridad, según la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, hay 2.8 millones de personas afectadas por la inseguridad alimentaria aguda y más de 1.7 millones de desplazados internos, de los cuales el 14% vive en campamentos y el 86% se alojan en casas de personas que han aceptado acogerlos. Soluciones que se tomaron en Auckland. El país oceánico ha podido controlar las cifras de delincuencia gracias a una política centrada en dos pilares. Acciones preventivas por parte de la policía y la reinserción social de las personas que estuvieron privadas de su libertad utilizando programas de vinculación formal en el sistema educativo. Además, la edad de responsabilidad penal de Nueva Zelanda es de 10 años. No obstante, quienes tengan esta edad solo pueden ser declarados culpables de asesinato. De 12 años en adelante, los jóvenes pueden ser condenados por un delito con pena máxima de 14 años en prisión, mientras que aquellos con 16 años pueden ser transferidos a la justicia adulta dependiendo de la gravedad del delito. Tal como sucede en nuestro país, la mayoría de los delitos de la nación oceánica son cometidos por hombres. Según el reporte anual Perfil Estadístico de Crimen de Nueva Zelanda, publicado en 2014, la policía detuvo ese año a 100.000 varones, cifra que se contrapone a las 33.000 mujeres durante el mismo periodo. El trato hacia los acusados tiene como primera medida el llamado a la familia directa para conversar en la relación de los hechos. De esta manera, el juez junto al acusado y su familia deciden cómo compensar a la víctima. Este tipo de solución se sustenta en que los jueces siempre tratarán de mantener al niño o al joven en el contexto de su familia y de su comunidad. Soluciones para Brassaville Los principales prioridades del gobierno en materia de desarrollo están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022, que incorpora planes para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible, haciendo hincapié en la educación, en la diversificación económica mediante la agricultura y en las oportunidades que ofrece la transformación digital al permitir el uso de innovaciones. El viceprimer ministro y ministro de la Seguridad Pública e Interior de la República Democrática del Congo ha aconsejado que se refuercen los centros de coordinación de intervenciones para hacer frente a la inseguridad que se vive actualmente en las provincias. En la presentación de los informes sobre la misión, el viceprimer ministro destacó que, para luchar contra la criminalidad, hace falta reforzar las capacidades de los centros de coordinación de intervenciones, fomentar la formación de los policías en los centros educativos de Kishasa y reemplazar tanto a los agentes que llevan más de cinco años en una provincia como a los grupos interprovisionales de intervención. La fuerza no es suficiente. Seamos inteligentes frente al crimen juvenil. El verdadero desafío con los jóvenes es su vinculación formal con el sistema educacional. Una táctica que está poniendo en marcha la ciudad de Auckland. En cambio, la ciudad de Brazzaville, al estar en un periodo de guerra, se han desplazado a muchas personas de su ciudad de origen. Sin ningún tipo de seguridad laboral, trabajan en condiciones de semiesclavitud. La presencia de fuerzas armadas en el norte y sur de Kibu, en las provincias orientales del norte y centro de la provincia de Katanga y en la sección este de Maniema, hace que la atmósfera del país sea particularmente tensa, ya que se sabe que estos grupos cometen todo tipo de delitos, como robar coches, tomar rehenes, asaltar a personas y agredir sexualmente a mujeres, asesinar y secuestrar a civiles. La prioridad del gobierno de la República Democrática del Congo no es la inseguridad. Este ha optado por solucionar la problemática del hambre que está sufriendo la población, ya que es inhumana. Se deberían de unificar estas dos problemáticas, ya que la inseguridad parte del hambre que sufren sus habitantes. La solución adoptada por la ciudad de Auckland es una solución que no solo la República del Congo debería de tomar, sino todas las ciudades. La educación de los jóvenes es la solución a diversas problemáticas, ya que los jóvenes somos el futuro. Debemos aprender y entender las situaciones que ocurren en nuestro entorno para sensibilizarnos y ser capaces de ofrecer las soluciones que necesitamos. ¡Gracias! ¡Gracias!